Cuma y las bestias es nuestro primer cortometraje. Queremos mostrar a través de los ojos de Cuma la belleza de nuestra región 12.000 años atrás, sus paisajes, animales gigantes y la experiencia de equivocarse en la dirección correcta. Elegimos el stop motion como técnica por su nivel de expresividad y detalle. El mundo de Cuma es un mundo de texturas. Buscamos lucir la belleza de los papeles sin tratar de simular otra materialidad, sin perder el detalle ni la complejidad de los diseños. Cumplimos varios pasos para la creación de estos elementos. Realizamos los diseños de la zona a representar, vectorizamos la unidad mínima posible, cortamos en silhouette el papel elegido y ensamblamos manualmente cada pieza. El desafío de la textura de la copa de los árboles, por ejemplo, o los miles de pastizales nos hubieran sido imposibles sin cameo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!